La saga FIFA regresa y la compañía canadiense EA tiene claro cómo sacar partido al salto generacional en consolas, aprovechando el contexto de las épicas finales que vivimos en la Eurocopa y la Copa América. La división deportiva de Electronic Arts ha iniciado el despliegue de su próximo book insignia FIFA 22. La nueva temporada del fútbol virtual llegará en octubre bajo el eslogan Powet by Football y aunque aún se desconocen los cambios a nivel jugable que tendrá FIFA 22 poco a poco se han ido revelando algunas cosas que dejarán de estar disponibles en el popular simulador futbolístico a partir del próximo año. Sabemos bien que la eterna guerra de licencias entre EA y Konami sigue abierta, esto provoca que constantemente la franquicia FIFA se renueva año tras año en el tema de los equipos y ligas profesionales que serán elegibles en la modalidad partida rápida. Igualmente todas las modificaciones que sufren las competiciones del mundo real terminan afectando al título deportivo, por lo tanto EA debe prestar atención a cada una de las ligas profesionales que se encuentran licenciadas en el juego para que cualquier cambio importante que surja en algún torneo rápidamente sea actualizado en FIFA. Es por eso que quiero mostrarles chicos 5 cosas que se encuentran disponibles en FIFA 21 y que no serán agregadas a la próxima edición del juego. Se acabaron los días de gloria para el campeón de la Superliga China Yangzhou Football Club, debido a que hace unos meses la cadena de centros comerciales Sonning anunció el fin de las operaciones del club chino, el cual se encontraba abrumado por unas deudas que rondaban los 77 millones de euros. La desaparición del equipo sacudió la primera división de China de forma terrible y es que solo han pasado 6 años desde que el Yangzhou Sonning se despidió de sus orígenes humildes en segunda división gracias al desembarco del gigante de las ventas al por menor. En el año 2016 pagaron 55 millones de euros por Alex Teixeira y otros 28 por el mediocampista brasileño Ramírez. Su cartera o mejor dicho la de su dueño parecía no tener fin, pese a que el equipo acumulaba demasiadas deudas se les llegó a atribuir el interés por fichar a Gareth Bale luego de que el Gales abandonara las filas del Real Madrid. El mercado chino obtuvo la suficiente fuerza para que varias empresas hicieran un esfuerzo por hacerse un hueco en el país asiático. Fue así como EA decidió licenciar el campeonato chino para FIFA 19, dándole la oportunidad a sus usuarios de que pudieran jugar un partido del modo carrera o de Ultimate Team con estrellas de talla mundial como Paulinho y Yannick Ferreira Carrasco, que en ese entonces jugaba para el equipo Dalian Jifang. Actualmente el club Jansu Sonning aparece en FIFA 21 con una valoración general de tan solo una estrella y una plantilla repleta de futbolistas chinos poco conocidos, dejando atrás sus mejores días cuando tenían entre sus filas a jugadores de buen nivel como el colombiano Roger Martínez. Así que tristemente el equipo Jansu Sonning, que comenzó su andar futbolístico en el año de 1958, no volverá a ser parte del videojuego deportivo ni tampoco de la Superliga china, poniendo fin a una historia de 63 años en el balompié asiático. A través de su cuenta oficial de Twitter, Konami dio a conocer que la asociación del fútbol argentino será partner oficial de su videojuego eFootball. Además indicaron que gracias a esta alianza estarán presentes en diferentes activaciones con la selección argentina. Con esto la albiceleste tendrá varias novedades en Prevolution Soccer, que van desde el escaneo de los jugadores hasta una colaboración importante para los deportes electrónicos. Por su parte, Claudio Tapia, presidente de la AFA, destacó que están muy complacidos de anunciar este nuevo acuerdo con Konami, que es una de las compañías de videojuegos más importantes del mundo. De hecho, indicó que desde el inicio de su gestión se ha centrado mucho en el desarrollo digital de la AFA y en todo lo relacionado con los eSports. Teniendo claro que este tipo de acuerdos son muy importantes para posicionar una marca en todo el mundo, especialmente con las audiencias más jóvenes que consumen estos videojuegos y encuentran una manera de sentirse cerca con la selección nacional, dentro de la estrategia de expansión global de la marca AFA, este acuerdo estratégico les permitirá continuar con un buen crecimiento en el mundo del fútbol. Aún no se sabe con exactitud si el convenio firmado incluye exclusividad, quedando una gran incógnita sobre el futuro del combinado argentino en FIFA. Aunque lo más probable es que en la próxima entrega del juego de fútbol no se ha agregado el logotipo ni tampoco los uniformes oficiales del actual campeón de la Copa América. Por el momento, Prevolution Soccer, que ha cambiado su nombre a eFootball, ha logrado conseguir acciones estratégicas con reconocidos equipos como Barcelona, Manchester United y Juventus. Cabe recordar que la Federación Portuguesa de Fútbol también se convirtió en partner de eFootball durante este año y sin duda su inclusión al juego será fundamental de cara al desarrollo de los deportes electrónicos en la saga. Un grande del fútbol dice adiós definitivamente. El pasado 15 de julio, Arjen Robben anunció que no seguirá siendo jugador profesional y da un paso al costado tras una temporada con el Groningen de Países Bajos. Pese a que ya se había retirado a mediados del año 2019, el internacional neerlandés quiso afrontar el reto de jugar en el equipo con el que debutó y del cual les hincha. Después de un año de inactividad contra todo pronóstico, Robben regresó al fútbol profesional en julio del 2020 para sumarse al Groningen y aunque intentó darle lo mejor de su talento, al final edad y los años de juego le pasaron factura con varias lesiones a lo largo de la temporada. A pesar de que Robben intentó retomar actividades con el equipo de sus amores, entendió que su cuerpo ya no está para jugar a un alto nivel de competencia. Además, aseguró que fue una decisión difícil, justa y realista por su desempeño futbolístico en el campo. Pese a que entrenó para mantener la forma física, al final se dio cuenta que no tiene buenas sensaciones ni la confianza que necesitaba para seguir jugando como profesional tras una carrera de éxitos en equipos como Real Madrid y Bayern Múnich. En su último año como futbolista profesional, Arjen Robben tan solo disputó 263 minutos en 7 compromisos de liga, 3 de ellos como titular y no consiguió anotar y aunque su último año como jugador no fue el mejor, tuvo la oportunidad de despedirse con un gran número de títulos a sus espaldas. El conocido extremo neerlandés tiene una media general de 80 puntos en FIFA 21 y fue premiado por el equipo de EA con una carta flashback en Ultimate Team para recordar sus mejores momentos en la cancha. El talentoso zurdo se ha despedido así de la franquicia FIFA, donde logró conseguir su mejor valoración en FIFA 15 con una carta Totti. En su conquista paso a paso, club a club de la liga italiana, Konami ha anunciado el fichaje sorpresa de la Atalanta de Bergamo como nuevo equipo exclusivo para eFootball 2022. Obviamente con la presente entrega de Pro Evolution ya cerrando su contenido tras el Datapack 6 y con la temporada llegando a su fin, la compañía nipona comienza a reforzar su juego de fútbol de cara al próximo año apostando sus fichas a nuevos contratos de patrocinio y al motor gráfico Unreal Engine. Al igual que sucede con otros acuerdos del fútbol italiano, la licencia de la escuadra dirigida por Gian Piero Gasperini será a largo plazo, esto implicaría que en FIFA 22 no tengamos disponible al equipo de la región de Lombardia que tendría que ser renombrado en el juego de EA. Además no contaría con sus equipaciones oficiales tal y como ha sucedido en los dos últimos años con la Juventus de Turín. El club de Bergamo tiene una gran proyección en el panorama europeo debido a que ha quedado en la tercera posición en la lucha por el Scudetto, ubicándose por delante de equipos históricos como Juventus, Napoli y Roma. Como socio oficial de Konami, la empresa japonesa se aseguró los derechos para usar las licencias de la Atalanta en su juego de fútbol, incluyendo los nombres de los jugadores, las insignias y los kits oficiales. El equipo italiano presentó su acuerdo con Konami mediante un tráiler e incluso el presidente de la desarrolladora japonesa, Naoki Morita, aseguró que en la compañía se preparan para revelar el futuro de la serie eFootball en el mes de agosto, aunque aún no sabemos si el haber hecho una versión gratuita de Pro Evolution será suficiente para competir con FIFA. En lo personal pienso que todavía hay un largo camino por recorrer antes de que tengamos un campo de juego parejo, a pesar de que la mecánica de jugabilidad en Pro Evolution Soccer es mucho más realista que la de FIFA. El club italiano Sociedad Esportiva Lazio ya forma parte del programa de clubes partners de eFootball 2022, así lo ha anunciado la propia Konami en una nota de prensa, revelando que han firmado un acuerdo de colaboración con el equipo de la Serie A que se extenderá a lo largo de los próximos años. De este modo, la saga futbolística contará con la licencia completa del Lazio, por lo tanto, Konami podrá usar el nombre y el escudo del equipo, así como las equipaciones y las leyendas del cuadro blanquiceleste en la siguiente entrega de Pro Evolution Soccer. Además, contemplan la posibilidad de realizar acciones de marketing en el futuro. Tanto el equipo como el estadio olímpico estarán presentes en el videojuego eFootball, que es la nueva edición del simulador futbolístico de Konami. Los japoneses han señalado que para celebrar el acuerdo entre la desarrolladora y el conjunto italiano, todos los usuarios de Pro Evolution Soccer 2021 obtendrán gratis a las leyendas Paul Gascon y José Marcelo Salas Melinau, sin importar si juegan en una consola o en un dispositivo móvil. El presidente del club, Claudio Lotito, se mostró entusiasmado de cerrar el acuerdo con Konami, mencionando que este nuevo proyecto le permitirá al Lazio aumentar su notoriedad y visibilidad a nivel internacional. De acuerdo con el dirigente del equipo, los valores de Konami están en sintonía con el espíritu del club italiano. Esta noticia le ha caído a la comunidad de FIFA como un baile de agua fría, debido a que FIFA 22 no solo ha perdido la licencia de la Atalanta de Bérgamo, sino también la de un equipo histórico como lo es la Lazio. Así que la primera división de Italia sufrirá varias modificaciones en FIFA 22, ya que al menos cuatro clubes del máximo circuito aparecerán con un logo y un nombre genérico en el afamado videojuego de fútbol. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, regálame un like. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!